en medellín octubre primero del 2012 qué edad que vamos a ayudar a cambiar a natalia empiece a ver porque si es mucho la llevo al hueco la entrego como parte de pago y que me dé una nueva una nueva cierto mejor yo creo a ver cuál es mi problema, mi dificultad es que desde muy pequeña he sido una persona depresiva depresión desde que tengo conciencia soy depresiva ahora miramos qué fue lo que pasó de dónde viene eso, de qué vida dos no sé de qué vida vendrá, pero entonces toda esa depresión me ha traído problemas durante toda la vida mire bien la cámara porque es la última imagen que usted va a tener cuando tenía depresión porque ya a partir de hoy eso desaparece entonces ponga cara ecólico, ponga cara con depresión pongo cara de depresión, de tristeza y de llorar póngala, póngala para que le quede el recuerdo porque se le va a olvidar cómo era qué bueno, ojalá que sí esa es la cara ecólico que tiene, oiga, ahí está lo que pasa es que hay dos natalias no, yo quiero a la natalia con tristeza, con depresión que ese es el recuerdo que vamos a guardar ay Dios bueno, sigamos dos entonces eso me ha traído problemas durante toda mi vida tantos problemas que ahorita estoy afrontando en mi divorcio, en mi separación que también me tiene pues como con mucha culpa mucho sentido de culpa ¿en qué va lo del divorcio? ¿qué vueltas han hecho? ¿si tomaron la decisión? ya, ya estoy separada hace cinco meses y ya los, el divorcio ya está en proceso separada hace cinco meses, ya fueron al juzgado de familia ¿cómo? fueron al juzgado de familia sí, ya, ya está el abogado ya están, ya trabajando ¿cómo llama él sin apellido? Edwin Edwin ¿quedó familia? sí, tengo dos hijos ¿no había nada que hacer ahí? ¿qué pasó con Edwin? no, ya no había nada que hacer porque estoy, me siento vacía definitivamente todo este tiempo yo no, no tengo nada para dar o sea, siento que yo no tengo nada para dar inclusive me siento muy mal también con mis hijos porque yo los acompaño y estoy con ellos pero yo no me siento como la mejor mamá para ellos ni para mi familia ni para mi mamá, ni para mi hermano no sé qué tengo con ellos pero no me gusta que me llamen no me gusta que me visiten no sé por qué ¿cómo llama tu hermano? Andrés seis entonces toda esta depresión y todo esto he llegado a la conclusión de que lo he venido somatizando en muchas enfermedades soy supremamente enferma entonces me duele mucho este brazo y el pecho ¿me duele el brazo izquierdo? y el pecho y cuando estoy muy ansiosa tengo mucha, sí, mucha ansiedad me da alergia ¿qué alergia te da? no, pues los dermatólogos nunca vieron siempre dijeron que estaba muy aliviada que no sabían de qué era es una urticaria, me brotó todo el cuerpo listo dolores de cabeza y sí noto que cuando estoy muy angustiada muy estresada el brazo y el pecho izquierdo me duele nueve nueve, no, no sé que quisiera como sentirme feliz contenta o sea, si es la Natalia que aparento ser ante todo el mundo y no la Natalia cuando está sola que está pensando demasiado quiero ser la Natalia alegre, raca, chapa, adelante, feliz que le gusta compartir con la gente y no la Natalia sola, reprimida, llorona y lo más importante es como yo como sentir como sentirme llena y satisfecha para poder brindarle como a la gente algo como ese amor sentir como amor porque la verdad es que no lo siento bueno, no sé yo creo que en la depresión y en todo eso se como que agarra a todo ¿quién ha muerto que te ha afectado? una muerte que me haya afectado una amiga ¿cómo llamas? Teresa ¿qué le pasó a Tere? un problema hepático problema hepático miedos miedo a estar sola a pesar de que a veces disfruto de la soledad pero no, no quiero estar sola no, no tengo más miedo a nada ¿a los bichos? ¿a qué bichos? a las patas de las serpientes ¿a qué más tiene miedos? a la muerte en general soy insegura no sé por qué aparento ser muy segura y muy fuerte y muy berraca pero a la final yo no me siento así me siento demasiado insegura ¿estás segura de eso? completamente ah entonces no me va a ser insegura que pillada lo piqué ¿yo cómo le volví? ah sí sí soy bastante insegura y ahorita en este proceso del divorcio y esto más y creo que antes necesito es estar segura porque me tengo que enfrentar sola con dos niños a muchas cosas entonces necesito estar muy fuerte bueno ¿la relación con tu mamá tu papá buena o mala? eso es lo que me extraña con ellos es muy bien todo mi familia chévere no sé por qué es ese rechazo mío hacia ellos no, no lo entiendo ¿cómo llaman mi mamá? Doris Doris ¿y mi papá? se llama Gabriel mi abuela se llama Rosa ¿está viva? sí ella siempre vivió con nosotros resentimiento rencor no 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 recuerdo nada ¿listo? yo ya pregunté todo lo que necesitaba preguntas no preguntas ¿cómo voy a salir de aquí? súper bien súper bien increíble por eso le digo ponga cara ecólico para que le quede el recuerdo no no voy a volver más a ver esa cara llorona no ay qué bueno qué maravilla ni en el espejo siquiera ay qué becha sí porque ya las lágrimas me están agotando pues ahora le van a agotar porque va a salir hasta la última de tristeza porque ya las que vienen son de alegría qué bueno qué bueno bueno cierra tus ojos afloja tu cuerpo suéltalo vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación que es una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre a medida que tu sangre se comience a enriquecer en oxígeno y pase así por tu cerebro comenzaréis a sentir sensaciones extrañas algunas personas les parece que empiezan como a dar vueltas otras van teniendo la sensación de que se ponen pesadas pesadas como un viento en ese sillón y otras personas es todo lo contrario livianas porque la hiperoxigenación sanguínea se manifiesta en el cerebro de maneras diferentes ese oxígeno en tu cerebro potenciará funciones y podrá recordar eventos olvidados revivir emociones despertar tristezas lo que suceda será motivado por tu respiración en la indicación que voy a darte de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase lleva tu ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado dejas el aire ahí un momento mientras cuentas mentalmente uno para dar tiempo a que transfiera oxígeno a la sangre y luego lo liberas lentamente a la segunda vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente con cada respiración siente esa sensación más profunda más profunda y recuerda un momento triste algo que te haya afectado en tu vida y no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu y puedes ir a otra vida otro lugar otra gente tú eres espíritu ahora voy a contar de uno a cinco con cada número esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda más profunda al llegar a uno tocaré tu frente y estarás muy profunda cinco seré el tope y voy a comenzar en uno uno profunda dos más más profunda tres más más profunda cuatro cinco profunda muy profunda puedes ir a un momento triste relacionado con la vida actual o una vida anterior tú eres espíritu ve muy profunda al origen la causa de la depresión siéntela y y don't a de la depresión eso no En ese momento en el que estás triste, ¿es de día o de noche? No lo sé. No lo sé. Allí donde estás, ¿hay oscuridad? Sí. Sí. Estoy sola. Estoy sola. ¿Cómo eres allí? Pequeña. 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 Triste. Triste. ¿Qué edad tienes más o menos? Cinco. Ajá. ¿Y cómo te llamas allí? No lo sé. No lo sé. Sí. No lo sé. ¿Observa si ayer es blanca o morena? Blanca. Blanca. Delgada o robusta? Bonita. ¿Y esa niña tan bonita por qué está triste? No sé. ¿Por qué está sola? No sé. Está triste, sola. Dime cómo está vestida la niña. Un pantalón azul. ¿Un pantalón azul? Una camisa blanca. ¿Camisa blanca? ¿Y cómo es el lugar donde está la niña? Una casa. ¿Una casa? Sencilla. ¿Permites que te ponga un nombre y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos? ¿Te gusta María? ¿Nancy? ¿Eugenia? ¿Mary? ¿Con quién vives? Allí en esa casa. Creo que con mi papá y mi mamá. ¿Es en algún pueblo o en el campo? No. No sé. ¿Tienes amiguitos por allí cerca? No, soy sola. Sola. ¿Y no tienes ni siquiera una amiguita imaginaria que tú imagines para jugar con ella? No. ¿Ustedes allí en la casa en las noches con que se iluminan? No sé si está oscuro. Está oscuro. Mary, ¿tienes juguetes o muñecas? ¿Tienes juguetes o muñecas? ¿Juegas con ellas? ¿Qué nombre le has puesto a tus muñecas? No sé. ¿Le ponemos un nombre a esa muñeca? ¿Esperanza te gusta? Mary, adelántate hasta que llegue tu mami o tu papi. Amén. ¿Ya llegó? Mary, ¿cuándo tienes hambre, qué haces? No sé, nada. Nada. Observa si la puerta o la ventana se pueden abrir. Sí. Entonces ábrela para que por lo menos te distraigas viendo pasar gente o mires cómo es eso allá afuera y me lo dices. ¿Hay una quebrada? ¿Hay una quebrada? Quebrada es un arroyo de agua. ¿Hay árboles? Sí. ¿Hay casas? ¿Y hay casas? ¿Es en el campo? No. ¿Has escuchado decir cómo se llama ese lugar? ¿Es en el campo? 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 allí es el mismo que yo estaba hablando o el distinto? El mismo. El mismo. ¿Qué nacionalidad? Pues no sé si me entiendes por su nacionalidad. ¿Sabes cómo se llama el país donde vives? Ahora, Mary, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Soy una niña más grande. Soy una niña más grande. ¿Qué edad tienes? No sé. ¿Has ido a la escuela? Sí. ¿Sabes qué año es? ¿Todavía sigues sola? Sí. Mary, ¿qué trabaja tu mami? ¿Qué hace? No trabaja. No trabaja. Entonces, si no trabaja, ¿por qué no está contigo en la casa? No lo sé. ¿Y tu papá qué trabaja? Obrero. Es obrero. ¿Tienes hermanitos? No. No. Ahora, Mary, adelántate un poco más en esa vida. ¿Qué está sucediendo? Sí. Veo que estás triste. ¿Qué pasó? Sigo sola. Mary. Sigo sola. Mary, ¿pero no tienes amigas ahí en el vecindario? No. ¿Por qué no? Si yo veo que tú puedes salir, que puedes abrir la puerta y ya estar más grande. No sé. No sé. Me da miedo. Me da miedo. Mary, ¿cómo se llama tu mamá? Yo no sé. Yo no la veo. Permítele que se exprese a través de ti. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Señora, ¿puedo saber por qué la niña permanece tanto tiempo sola? ¿Usted trabaja? Entonces, si no trabaja, ¿a qué se dedica? ¿Tiene algo que ver con su cuerpo? No. ¿Usted ama a la niña? ¿La quiere? Sí. Sí. Señora, qué pena contra decirla, pero parece que no. Desde pequeña la veo sola, sola, sola. No tiene acompañamiento, no tiene afecto. Usted parece que sí la quiere, pero ver sola. Amarla lo dudo. Dígame la verdad, señora. ¿Usted qué trabaja o qué hace? Nada. ¿Ah? Entonces, ¿usted para dónde se va? ¿Qué deja la niña sola? ¿Dónde las amigas? ¿Dónde las amigas? Sí. Se ve que ama mucho a la niña, pero más a las amigas. ¿Usted quisiera que la niña hoy la perdone por eso? Sí. Háblele que ella la esté escuchando espiritualmente. Sí, que me perdone. Que no la voy a dejar más sola. Mary, ¿la perdonas por eso y un poquito más? Me entrega esa tristeza, yo me la llevo. Esa soledad. Esa soledad. Deja que tu corazón llore hasta la última lágrima. Y luego lo que quede, yo me lo llevo. Pero libera hoy esa tristeza. Mientras tu corazón llora, yo tomo café. Mientras tu corazón llora, yo tomo café. Ahora, Mary, quiero que hagamos algo. Acompaña a esa niña interior que hay en ti. Yo tomo café. Cómo. Cómo. La primer. Tiene la última. Cómo. Cómo. Tiene la última. Cómo. El. Gracias. Y cuando quieras, me dices y yo me llevo ya esa soledad que quede y esa tristeza. Bien, me la voy a llevar. La estoy retirando con mi mano espiritual. Vámonos, 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 fuera. Ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca un paisaje bien lindo, una playa de arena blanca, mar azul cristalino, un pelicano pescando, tres delfines juguetones allí junto a la orilla. La brisa acariciando tu rostro y agitando tus cabellos. El sol radiante. Y unos niños corriendo detrás de un perrito por la playa. Coloca cosas bien lindas. Varias palmeras con cocos. Meciendo sus ramas, sus hojas, con la brisa. Y aspira allí toda esa apacible energía que te rodea. Siente todo ese amor de la naturaleza. Ahora, Mary, sigamos buscando a ver qué más encontramos para retirar. Ve profunda y busca en todos los rincones de tu alma a ver si encuentras otra tristeza o un miedo que hoy quieras retirar. Y ya está. Gracias. ¿Has encontrado algo? Entonces ahora, Mary, ve al final de esa vida, a los últimos instantes, a ver cómo muere tu cuerpo. ¿Has encontrado algo? ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy cansada? Me duelen los brazos. Mary, observa qué está causando el dolor en tu brazo. No sé. ¿Los médicos te han dicho algo? Nada. Nada. ¿Y estás allí sola o con alguien? Sola. ¿En la misma casa cuando eras niña o distinta? Distinta. ¿Qué edad tienes más o menos en ese momento? ¿Cuánto? 50. 50. ¿Te casaste alguna vez o te casaste soltera? Sola. 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 Mary, entonces cuando te enfermas, ¿quién te ayuda? Sola. 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 Grande. Grande. Una cama. Una cama. Una silla. Una silla. No más. No más. ¿De qué vives? ¿Recibiste alguna herencia de tus padres? Yo no salgo de ahí. No salgo. Estoy loca. No estás loca, Mary. Lo que pasa es que mal alimentada, mal nutrida, tu cerebro ya no responde como debe ser. Entonces no es que estás loca, sino que tu organismo se desadaptó. Tu organismo no está funcionando como debe ser. ¿Alguien se ha burlado de ti por loca? No, porque nadie me ve. Nadie te ve. Tú eras bonita cuando niña. ¿Todavía lo eres? Sí. Pero estoy gordita. ¿Ah? Pero estoy gordita. Estoy gordita. Bueno, Mary, adelántate entonces ya a los últimos instantes de ese cuerpo. Ya estás ahí. ¿Tienes temor de morir? Sí. Todos nos vamos, Mary. Aquí no se queda nadie. Adelántate. Yo voy a conectar contigo para acompañarte en ese momento. Ya. Adelántate hasta que ese cuerpo se apague. Adelántate hasta que ese cuerpo se apague. Te desprende fácil de ese cuerpo y de esa vida. ¿Qué te retiene allí, Mary? La soledad. La soledad. Ni que fuera agradable como para que uno se quede retenido anclado a esa soledad. No. ¿Hay alguna luz esperándote arriba? No. ¿Hay algo que hoy quieras perdonarte a ti misma? ¿Perdonas a tus padres por haberte dejado sola toda la vida? Pues entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Perdónalos porque no saben lo que dejan solo. Ent машimiento y yo me lo llevo ahí. Perdónalos. Debemos. ¿Este no? Por favor. No. Bien. Identificada. Te jayamos un momento. No, mira. Vegen 1080. Esco. iso ir. なるほど. Claro. Bueno, vamos a asegurarte. Vámonos, 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 fuera Ahora en este espacio que quedó libre Coloca cosas lindas Felicidad, alegría, luz, perdón, amor ¿Ya lo hiciste? Yo sí sé quién es capaz El maestro, tu maestro, tu guía espiritual A veces se manifiesta como una luz blanca muy brillante O quizás lo sientas en tu corazón o habla en tu mente Pregúntale que si él está ahí No está No está ¿Hay algo más que quieras perdonar, Mery? Y te voy a hacer una pregunta ¿Tú eres el mismo espíritu ¿De Natalia o estás con Natalia? Yo estoy con ella Estás con ella Ahora sí entiendo por qué no ibas hacia la luz ¿Habéis causado consciente o inconscientemente en Natalia Tristeza, depresión? ¿Desde que Natalia era niña? Aunque haya sido sin querer Lo hiciste ¿Y tú quisieras que Natalia hoy te perdone por eso? Sí Natalia te está escuchando Déjame hablar un momento con ella Natica ¿Perdonas a Mery por haber ocasionado en ti hoy? ¿O desde antes, cuando era niña, depresión? Ella no lo hizo por querer Sencillamente se sentía sola toda la vida Y me imagino, porque no se lo he preguntado Que en ti encontró compañía ¿La perdonas? No la perdonas Pues vamos a ver qué ocurre con no perdonarla Ese no perdón está guardado en tu corazón En tu alma Tú eres mamá de los niños Ocasionalmente abrazas a tus niños Y pones tu corazón junto al corazón de ellos Es tan fácil Que esa contaminación Pase a ellos Sabiendo que tú estás guardando eso ahí Es como el que almacena en la sala de su casa Basura y basura y basura Llegan las visitas que perciben la basura Llega la familia que perciben La contaminación de la basura y se enferman Pues eso es lo que inconscientemente Has estado transfiriendo a tus niños Desde que eran bebés Entonces No es un favor que le hagas a Mary al perdonarla Es un favor que te haces a ti y a tus bebés Mary va a seguir Posiblemente hoy su proceso hacia la luz Hacia el universo En cambio tú te quedas aquí Y te quedas con ese resentimiento Perdonar no es un favor que le hagas a Mary Es más un favor que te haces a ti y a tus hijos Porque liberas ese corazón de esos sentimientos De esa tristeza ¿Qué te la causó Mary? Sí Por eso la va a perdonar Porque de lo contrario Entonces que la va a perdonar Mary yo te perdono Por cosas que no me has hecho ¿Qué va a pensar? Que tú estás loca No, perdonar es Cuando a uno le han causado algo Dolor o tristeza ¿La perdonamos? Háganle pues Entrégueme ese sentimiento Ya me lo llevo Me dices ¿Cuándo lo retiro? Vámonos, 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 vámonos fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca cosas lindas Coloca a tus dos hijos O coloca más de ese paisaje que tanto te gusta O cuando estabas jugando con la primera muñeca que tuviste Y mientras haces eso Deja hablar con Mary Mary, ¿qué más causaste Consciente o inconscientemente en Natalia? Que llorara ¿Me repites? Que llorara Que llorara El que llorara Que estuviera triste Que estuviera triste Sola Sola Bueno, eso de sola sí es relativo Mary Porque si algo tiene ella en este momento es compañía Tiene un par de hijos súper maravillosos, lindos Que la acompañan Pero sin embargo yo le voy a decir que te perdone lo que tú estás diciendo Natica ¿Le perdonas también eso a Mary? Entonces entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo Me dice es cuando lo retiro Vámonos fuera Fuera, fuera Ahora en ese espacio Continúa colocando cosas lindas Agradables Felices, positivas ¿Qué colocaste? Tranquilidad 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 Coloca bastante Y felicidad también termina en lo mismo, en Adad Entonces coloca tranquilidad, felicidad, positividad Ameneidad Alegreidad Coloca todo eso que termina en Adad Y ahora con ese amor que cada vez se hace más gigante Déjame hablar otra vez con Mary Mary ¿Qué más quieres tú que Natta te perdone hoy? ¿Qué más quieres tú que Natta te perdone hoy? No sé No sé Porque se parece a mí Porque se parece a mí ¿Tú quisieras ser amiga de Natalia? Bien, déjame hablar un momento con Natalia Natica Ya Mary me explicó por qué está contigo Porque tú te pareces a ella Y a Mary nadie en esa vida le dio afecto Nadie No tuvo ni una amiga Tú sabes lo que es dar amor porque tienes dos hijos Tú sabes lo que sería uno de tus hijos sin mamá, sin papá Imagina lo que tú uno de tus hijos sentiría Abandono total Pues así se sintió en toda esa vida Mary La abrazas Abrázala Para que ya siga hoy su camino hacia la luz que le corresponde Y yo me quedo en silencio para que ustedes dos Vivan ese momento lindo de intensa emoción Tú como mamá Abrazándola como si fuese una hija Y Mary sintiendo ese abrazo, ese afecto Que nunca tuvo en esa vida Un momento Luego puedes hacer la ruedad y otraית Un momento Em articulado La ruedad y otra Repro Tres Lind Abrccoli Nad Solo Mary, ¿ya recuerdas tu verdadero nombre? ¿O dejamos, Mary? Sí. Bien. Bien, entonces yo te vuelvo a rebautizar hoy con mucho amor a nivel espiritual, Mary. Y te voy a poner el apellido de tu muñeca, Esperanza. Porque esa esperanza que tenías hoy se hizo realidad. Hoy vas a retornar a la luz, a esa dimensión donde te están esperando todos los que se fueron primero y te han amado. Entonces cuando quieras te despides de tu nueva amiga, de Natalia. Recoges todas las energías que tengas en este cuerpo o en otros lugares, las juntas y sales lentamente por esta parte de la cabeza de Natalia y sigues tu proceso hacia la dimensión de luz que te está esperando. Decosito. No. 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 No me quiero ir No te quieres ir Y tienes toda la razón Por primera vez en mucho tiempo Estás sintiendo afecto Estás sintiendo amor Entonces permanece ahí Que yo estoy segura De que a Natalia no le molesta Tómate todo el tiempo que quieras Que Natalia te permita Que ya es diferente Porque ya no estás ahí de incógnito Ya en este momento Natalia es consciente de tu presencia Y ella aceptó que estuvieras ahí Entonces siente todo ese amor Que Natalia te está dando Todo ese afecto Mary, ¿cómo te parecen los niños? De Natalia Lindos Lindos ¿Le quieren mandar decir algo a ellos Con Natalia? A Salomé A Salomé Que no llore Que no llore Ese llanto de Salomé Va a terminar hoy Con seguridad Porque hoy Va a llegar a la casa Una mamá renovada Revitalizada Como decimos nosotros en televisión Cambio extremo Hoy va a llegar con una cara De esas que nosotros llamamos De carita feliz Que es una cartulina amarilla circular Así va a llegar hoy la mamá Donde Salomé Feliz Y al niño o a la niña Porque ya no sé qué sea ¿Qué le manda a decir? Es un niño feliz Es un niño feliz O sea que a eso no hay que mandarle decir nada Que sigue así Y Mary ¿Ya tú también estás feliz? Disfruta esa alegría Esa felicidad Llénate con ella Envuélvete Siéntela en todos los rincones de tu alma Nada Mira en este momento Ya tienes tres hijos Dos biológicos físicos Y una virtual Un espiritual Un espiritual Mary ¿Qué más le quieres decir en este momento a Nathan? Que sea feliz Que sea feliz Y ya lo va a ser a partir de hoy Que sienta amor en su corazón Que sienta amor en su corazón Que no tenga miedo Que no tenga miedo Ya me voy Bueno Qué rico que tomaste esa decisión Mary Que la par del universo te acompañe siempre Sigue tu camino hacia la luz Vete en paz Y despídete De Nata Nata tú también despídete de Mary Allí en la luz Mary Están esperando todos los que se fueron primero Y hoy se alegra De que esa oveja que estaba perdida Por fin hoy apareció Vete en paz ¿Qué más le мелce no dijimos? Fíjate de Nata cuando Merit se haya ido por completo me dices ahora todo ese espacio que quedó libre donde estaba Merit llénalo de luz de alegría de felicidad de positivismo de sonrisas de abrazos para tus hijos para Salo para el niño para todos los que te rodean para John Jairo ¿ah? para John Jairo ¿John Jairo? bien, también bastante alegría para él caritas felices de esas amarillitas sonrientes con un par de ojitos redondos coloca bastantes en todo tu cuerpo cosa que hoy los niños cuando llegan mami que es todo eso que usted se pegó por todas partes de las mismas que a veces nos dan en el colegio entonces coloca en tu corazón coloca en tus brazos en tu alma en todo tu ser de esas caritas sonrientes y ahora que estás tan feliz que ese amor te llena te envuelve vamos a contactar a tu maestro a ver si le autoriza que hoy salgan tus dolores tus no porque si hoy salen ya no son tuyos son del universo entonces busca a tu maestro que él debe estar por ahí es una luz blanca brillante vamos a poder leer autorización para sanar también la alergia mientras tu maestro se comunica vamos a buscar la primera causa de la alergia tú eres espíritu y tu espíritu sabe cuál es el origen voy a contar de unas cinco y te ubicas allí uno dos tres cuatro cinco veo que ya estás ahí qué está sucediendo qué estás llorando la amiga me repites la amiga la amiga terecita terecita estás ahí es que lindo porque hoy puedes decirle a tu amiga Natalia todo eso que tenías guardado y no hayas podido decirle qué bueno que hoy se van a desablazar mientras usted lo hacen yo me quedo en silencio para no perturbar esa comunicación la amiga me quedo en silencio y no hayas podido decirle te abuelo a tu amiga me quedo en silencio y no hayas podido decirle a tu amiga te abuelo y no hayas podido decirle a tu amiga Gracias. Lo que sí me gustaría saber es lo que están conversando ustedes todos. Si lo pueden decir en voz alta para que me quede en la grabación. Qué gracias. Por todo. Gracias por todo. Porque me cuidó. Me cuidó. Porque me ayudó. Me ayudó. Que no esté triste por no haber estado en el último minuto. Te fuiste triste por no haber estado en el último minuto. Con ella. Con ella. Teresita le quiere mandar algún mensaje. ¿Alguien de la familia? No. Hay algo que me falta entender. ¿Por qué Natalia sentía manera de alergia? Salpullido, picazón, tu presencia. No sé. ¿Te desprendiste fácil de tu cuerpo? No. No. ¿Qué te retuvo a esta vida? Quería vivir. Quería vivir. ¿Qué consejo le harías hoy a tu amiga Natalia? ¿Qué consejo le harías hoy a tu amiga Natalia? Ya me di cuenta, por la cara que puso Natalia, ya me di cuenta de cuál fue el consejo. Que viva. Que disfrute. Que esté feliz. Que sea feliz. Que no se preocupe por el futuro. Que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Teresita, ¿tú que estás en la luz? ¿O estoy equivocado? ¿Está en la luz? Sí. La relación de Natalia con Edwin realmente se dañó o todavía hay esperanzas de que se arregle? ¿Tú consideras que Natalia es capaz de superar ese momento, esa situación? Ella va a ser capaz. Ella va a ser capaz. Ella va a ser capaz. Entonces, ayúdame, tú que estás en la luz. Llena a tu amiga, porque ella también te quiere mucho a ti, de alegría, de felicidad, de capacidad, de optimismo. Pégale también por dentro de esas caritas felices. Yo ya le pegué por fuera, por todas partes. Llénala tú por dentro, en el alma. Que parezca empapelada como esas momias egipcias que hacíamos cuando estábamos en el colegio con papel higiénico. Pero empapélala por todas partes, con caritas felices. Ahora, Teresita, voy a leer algo que yo escribí con Natalia. Y tú me dices si ya eso quedó sano. Porque tú desde la luz lo puedes percibir. Uno, depresión desde muy pequeña. Dos, estoy afrontando mi divorcio, la separación. Tú me dices que eso va bien y que ella lo va a superar. Tres, este es el mismo punto. Hace cinco meses me separé de él. Cuatro, tengo dos hijos. Ahora sí, punto cinco. Y aquí tú me puedes ayudar. Me siento vacía. Siento que no tengo nada para dar, ni para mis hijos, ni para mi hermano Andrés. ¿Le llenamos todo ese espacio? Yo creo que ya Mary lo llenó, pero si falta algo por hacer, complétalo. Llénale hoy de alegría, de felicidad, de amor, de afecto hacia la familia. Hacia todos. Que disfrute la vida, que disfrute a sus hijos, que disfrute a su hermano, a todos. Como dice esa frase tan trillada, en vida hermano, en vida. Te recita cuando sientas que ya haya quedado llena, me dices. Llena de amor, de alegría, de felicidad, de positivismo, de éxito, de disfrute de cada instante, de sus hijos, de su familia. Llena de amor, de los hijos, de Sherman, de su mano. Olen de amor, reologian de Dios. Sonido. Sí. Sonido. 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 ¿Me dices cuánto? Ya. Teresita, observa desde la luz qué era lo que le estaba causando el dolor en el pecho y brazo izquierdo. La angustia. La angustia. Y como eso ya salió hoy, pues también tiene que salir el dolor, ya no lo necesita. Pide permiso a la luz para llevarte ya mismo ese dolor del brazo y del pecho. Pide permiso a la luz para llevarte ya mismo ese dolor del brazo y del pecho. Pide permiso a la luz para llevarte ya mismo ese dolor del brazo y del pecho. En especial el pecho y el brazo, a ver si el dolor desapareció por completo. Gracias. 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 No me duele. Ya no me duele. Teresita, vas bien. Te estás ganando un abrazo. Dolores de cabeza. Quiero que hagas lo mismo. Observa cuál era la causa. No se ve, no se aprecia. ¿Me repites? No se ve. No se ve causa. Entonces puede ser psicológico. Pide permiso a la luz para llevártelos. Guitarra. ¿Te ensinara? No se vea. No se vea. ¡Vaga! autorizó entonces retira ya mismo esos dolores ya no los necesita ya Natalia es libre a partir de este momento cuando las he retirado todos me dices voy a probar déjame con Natalia Natalia siente toda tu cabeza a ver que sensación tienes estoy bien listo Tere prueba superada te estás ganando ese abrazo cada vez más grande nueve quisiera sentirme feliz contenta alegre que me guste compartir con la gente con mi familia no 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 Espera, espera. Llénala de todo eso que ella quería llenarse hoy. ¿Me dices cuándo? Ya. 10. Quiero sentir amor, plenitud, satisfacción. ¿Y eso también quedó? 12. Miedo a estar sola. Yo estoy buscando en el diccionario de la Academia de la Lengua qué significaba sola y decía persona en la mitad del desierto del Sahara con nadie alrededor, ni siquiera escorpiones ni camellos en 5 kilómetros a la redonda. Y yo veo que Natalia no cumple ese requisito. Primero, no está en el desierto del Sahara. Segundo, no está sola ni rara de camellos. Tiene un par de hijos. Tiene a seres espirituales como tú que la acompañan. O sea que no cumple. ¿Qué vamos a hacer? Porque por lo que yo veo, sola no va a estar nunca. Entonces, ¿para qué guardar un miedo que no se va a utilizar nunca? Natalia, ¿le entrega ese miedo a Tere para que lo lleve? Entrégale esa basura. Miedo a la muerte Miedo a la muerte, explícale a ella lo que es la muerte, Tere, para que ella también bote ese miedo tonto hoy. Dile qué es y en voz alta para yo también grabarlo en el video. Explícale qué es morir. Descansar. Morir es descansar. Estar en paz. Tranquila. Estar tranquila. Estar tranquila. Ya no le duele nada. Ya no le duele nada. Ya no le duele nada. Estar en paz. Estar en paz. Entonces, Natalia, me entrega ese miedo. Tampoco lo necesitas. Vámonos. Fuera, fuera. Chao pescado. Te veo, Mateo. Y donde estaba ese miedo, coloca paz, lo que te acaba de decir, Tere. Tranquilidad. 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 ¿Ya lo hiciste? Sí. Sí. Último punto, Teresita. insegura, baja autoestima no es sino que la llenes de seguridad que la llenes de confianza de una autoestima bien alta y coronamos la llenes de confianza la llenes de confianza veo que lo que le estás diciendo a Natalia le está llegando al corazón le veo salir lágrimas tú vas a ver que le estás diciendo que es muy bonita es muy bonita muy inteligente es muy guapa muy guapa guapa en terminología en Colombia significa muy capaz muy berraca muy echada para adelante porque en otros países guapa es linda bonita bonita la excepción aquí es la que acabo de decir capaz Natalia recibe todos esos elogios que te está dando Teresita colócalos bien alto colócalos bien alto y tú colócate en ese pedestal tú vales muchísimo te lo está diciendo Teres entonces llora pero llora de alegría de felicidad me hace falta ya sabes que ella te está acompañando solo que desde otra dimensión a la que tú también vas a ir un día porque aquí nadie se ha quedado de semilla simplemente ella se fue primero que tú Teresita cuando quieras te despides de Natalia porque me faltan dos punticos por tratar pero son simplemente miedo a las serpientes y a las ratas y eso sí quiero que ella vaya a mirar si viene de una vida anterior o de esta pues cuando tú te despidas de ella Natalia me hace una señal para ir a buscar esos miedos ya se fue ya se fue listo entonces ahora sí Natalia viaja profunda no hay límites de espacio ni tiempo al origen del temor a las serpientes busca alguna vida anterior encuéntrala o en la actualidad en algún momento en que hayas tenido algo que ver con serpientes gracias gracias Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? No sé quién soy. ¿No sé quién soy? Una de cabello negro. ¿Tengo cabello negro? Trigueña. ¿Eres hombre o mujer? Mujer. Muy bonita. ¿Mujer trigueña, muy bonita? Vestida como... No sé qué ropa es esa, como si fuera una egipcia. ¿Vestida como una egipcia? ¿Cómo es el lugar en el que vives? Desierto. Desierto. Castillo. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? Yetser. 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 ¿Qué edad tienes más o menos? Tengo veinte. Veinte años. ¿Puedes hablarme algo en tu idioma? Yo veo cómo es. Eso que viene a tu mente, repítelo tal como llega. O te parece. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Yetser. Yetser. ¿Vives cerca de las pirámides? No. ¿Las has escuchado mencionar? No. No. ¿Sabes cómo se llama el faraón? ¿Dime ese nombre? Ricardo. ¿Cómo? Ricardo. ¿Ricardo? Y Excel. Observa cómo se llama su lugar en el que vives. Gracias. ¿La época la distingues? ¿Qué año es? 1825. 1825. ¿Vives cerca del río? No. No. ¿Has escuchado alguna vez hablar de los faraones? Sí. ¿Y Ricardo es un faraón? Sí. ¿Es que no me suena ese nombre? En 1825, un faraón en Egipto. Sí, yo vivo en ese castillo. ¿Tú vives en ese castillo? No. 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 ¿Eres casada o soltera? No. 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 ¿Con quién vives? Mucha gente. ¿Esa mucha gente que viene de castillo? Sí. ¿Es gente aliviada? Sí. ¿Y qué hace toda esa gente allí? ¿Trabajan o viven? Unos trabajan y otros viven. Ajá. También vive Ricardo. ¿También vive Ricardo? ¿Y Ricardo qué es contigo? Mi novio. Es tu novio. ¿Y tu familia está de acuerdo con ese novio? Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que eres novia de Ricardo? ¿También vive Ricardo? Siempre. Ajá. ¿Algunas veces o en algún momento te han llevado a donde el médico? No. 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 ¿Tú has ido a estudiar? No. ¿Por qué si ya tienes 20 años? ¿Tu familia es pobre o rica? Rica. Rica. ¿Cómo es posible que teniendo tu familia rica no has ido a estudiar? No. Estoy en ese castillo dedicado a otras cosas. Tú en ese castillo dedicado a otras cosas. ¿A qué cosas te dedicas, Jetsu? A la pintura. Al baile. ¿Baile? ¿Alguna vez te han dicho que tienes buena imaginación? No. No. ¿Cómo viste, Ricardo? Con ropa dorada. ¿Ropa de qué? Dorada. Ropa dorada. ¿Dónde tú vives hay animales? ¿Qué animales? Los que salen en el desierto. Los que salen en el desierto. Los camellos. ¿Camellos? Buey. ¿Cuál? Bueyes. Buey. ¿Bueyes? ¿Y tienes temor a algunos animales? A las culebras. A las culebras. ¿Alguna vez te ha sucedido algo con una culebra? Ricardo me persigue con ellas. Ricardo me persigue con ellas. Me asusta. Me asusta con ellas. Me asusta con ellas. ¿Lo perdonas por eso? Sí, yo lo quiero. Bien, perdónalo porque no sabe lo que asusta. Ahora, Yetzel, adelántate al final de esa vida a ver cómo se apaga tu cuerpo, cómo muere. Bien. Bien. Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Tengo un dolor en un brazo. ¿Tengo un dolor en un brazo? ¿En cuál? En este. Brazo izquierdo. ¿Qué te sucedió ahí? Estoy acostada y me duele. ¿Ah? Nada. ¿Entonces qué ocasiones de dolor? No sé. ¿Y estás joven o vieja? Joven. ¿Ya te han examinado a ver qué te sucede? Adelántate un poco hasta que ya te desprendas de ese cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué está sucediendo? Se quedo dormida. ¿Me quedo dormida? ¿Y tu espíritu va hacia una luz o ya está en la luz? Va a ser la luz. Cuando estés en la luz me lo dices. ¿Ya? ¿Ya? Edsel, ahora que estás en la luz. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eso que me contaste de Ricardo, el faraón, lo soñaste? ¿Tú lo imaginabas así? ¿Tú lo imaginabas así? Sí, yo sé. ¿Y por qué no se casaron? ¿Qué pasó? No sé. ¿Alguna vez en esa vida te enfermaste? ¿O te dieron fiebres alzas? No. ¿Puedes ya saber desde la luz qué fue lo que le pasó a tu brazo? Hay un infarto. Un infarto. Un infarto. ¿Por qué le decías tu faraón a Ricardo, si nunca conociste las pirámides? Porque él era el faraón. Él era faraón. Vivíamos en el castillo. ¿Ah? Vivíamos en un castillo. Ajá. Edsel, es que los faraones no viven en castillos. Viven en otras mansiones diferentes, también en el desierto. Y algunos cerca de las pirámides que ellos mandaron construir. Entonces, por eso me parece raro que tu faraón no te haya llevado a conocer las pirámides si tú eras su novia. Y segundo, los faraones ninguno se llamaba Ricardo. ¿Por qué Ricardo es un nombre moderno? No es egipcio. ¿Puede ser español, puede ser inglés, Richard? No sé. No se llamaba así. Él se llamaba así. Yedsel, ¿qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? Ser feliz. ¿Aprender a ser feliz? ¿Lo lograste? Sí. Eso es lo importante. Si lo del faraón ocurrió o no ocurrió, si vivías en un castillo o no, lo importante es que aprendiste a ser feliz. Entonces, siente esa felicidad en todos los rincones de tu alma. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Tú sientes que eres el espíritu de Natalia o estás con Natalia? No, ninguna. ¿Ah? Ninguna. Ninguna. ¿Conoces a Natalia? No. No. ¿Qué hizo que te arrimaras a donde estábamos nosotros? ¿Para qué viniste donde Natalia y donde mí? Yo estaba corriendo. Yo estaba corriendo. Y los encontré. Y los encontré. Bueno, sigue tu camino hacia la luz. Que la par del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Natalia, cuando Jetson se haya ido me dices. Ya se fue. Hay que estar muy atentos a filtrar, a cuestionar, a no creer, no tragar entero cuanta cosa manifiesta el sujeto en una hipnosis. Hay de todo. Filtren, filtren, cuestionen. Ahora, Natalia, que estás llena de amor, llena de paz, de alegría, de felicidad, de caritas sonrientes por todo tu ser. Entonces, ¿consideras que estás preparada para regresar? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, esa playa arena blanca, con cangrejos, ese mar azul cristalino, esa brisa acariciando tu rostro y agitando tus cabellos. Allí, junto a las palmeras, a su sombra, viendo esos delfines juguetones allí junto a la orilla. Y ese pelícano que a lo lejos se ve que se lanza en picada a pescar. Allí, en ese paisaje tan hermoso, comienza a preparar tu equipaje de regreso. En lo más lindo de tu corazón, de tu alma, comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti, tus hijos, tu familia. Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, éxito, triunfo. Seguridad, confianza, autoestima, positivismo, alegría, felicidad. Y mientras preparas tu equipaje de regreso, yo voy a empezar a contar de uno a cinco. Con cada número irá regresando lentamente al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche y cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirá fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Ahora quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente lo percibes todo blanco o hay algo oscuro en él. Blanco. Está blanco. Ahora voy a colocar una luz del universo y observa si se pone más blanco y brillante o si oscurece. Estoy colocando esta luz. Percibelo. ¿Se puso más brillante o si oscureció? Brillante. Brillante. Bien. Ahora con esa luz que te envuelve, te cubre, te llena, te protege, prepárate que vamos a regresar. Vienes cargada de regalos, de abrazos, sonrisas, positivismo, todo eso que colocaste. Voy a contar de una a cinco. Con cada número irá regresando lentamente. Y esta noche, cada noche, cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirá fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno. Poco a poco comienzas a regresar. Te sientes livianita, livianita, como flotando. Dos. Sigue regresando. Tres. Libera cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. No lo necesitas, déjalo ir fuera. Cuatro. Preparada que va a despertar la Natalia más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevas en este sillón? No sé. Hago un cálculo, un estimativo, un aproximado. Veinte minutos. Veinte minutos. ¿Y qué recuerdas de esos veinte minutos? Que no son veinte minutos, sino más de nada. Recuerdo a Teresa. ¿Recuerda a Teresa? A una egipcia. ¿A una egipcia? A una niña. A una niña. ¿A una niña? Sola. ¿Y qué sensación tienes? Estoy tranquila. ¿Estoy tranquila? ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? Primero de octubre. Del dos mil dos. Y estamos en Bellín, Colombia, Aurelio Mejía, Ignazis Clínica. Entonces, ahora sí, te doy tu película. A la mujer martirista ya empezó una segunda fase de su vida futura. ¿Tienes algún dolor? No. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¡Gracias!